A ver, ¿qué sabéis de las ITS? ¿Qué? Sobre las infecciones de transmisión sexual. Ah, las enfermedades esas. Bueno, infecciones, por eso son ITS. Pues, escuchame, ni idea, la verdad. ¿No? Bueno, y si os hago unas preguntas, ¿creéis que seréis capaces de responderme todas? Pero, vamos a ver, ¿unas preguntitas rollo pasapalabra o...? Ya, venga, si son así, vale, venga, venga, dale. A ver, vamos a pintar. El virus del papiloma solo pueden contraer las mujeres, ¿verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. No, falso. ¿Cómo que es falso? Llame que es falso. ¿Que solo las mujeres, hombre? No, que mi primo también lo tuvo una vez. ¿Y a tu primo ni a tu primo? ¿Me estás contando? Porque sí, porque a ver, los hombres también los podéis contagiar y aparte que soy portadores, soy portadores y que podéis tener, además, un montón de problemas ahí abajo. Ahí abajo no me toque, hombre, que no... Sí, pero digo yo, ¿verdad que es falso? Mira. El virus del papiloma puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Algunos tipos están asociados como precursores del cáncer vaginal, útero, colorectal, ano, pene o laringe. A ver, ¿puedes contagiarte de una infección de transmisión sexual solo con los preliminares? ¿Qué pensáis? ¿Qué verdadero o falso? Yo creo que puede haber tema, ¿no? Pero, a ver, pero si no hay... ¿Cómo va a haber...? Ya, tío, pero fue una infección, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Sí, a ver, ten en cuenta que es una infección, ¿no? O sea, si no te protege, te puede pitar lo que sea, ¿no? Bueno, la verdad que suena bonito. Yo creo que sí, venga, vale, sí. Claro, ¿no? Sí. Pues sí, es verdadero. Ya, te lo he dicho. En cualquier tipo de relación sexual, usa condón desde el principio. ¿Y solo las personas homosexuales pueden contraer el SIDA? ¿Verdadero o falso? No. No sé. ¿Qué va? Ya seas chico o chica, lo hagas con quien lo haga, si no se ha protegido, lo coges igualmente. Claro. Vamos, mi primo. Una vez pensaba que estaba contagiado y al final no, pero vamos, que él por eso ha sido un susto. No me acuerdo yo. Tía, pues dile a tu primo que use condón, ¿eh? Que no tiene cura. ¿Cómo no va a tener cura si ya esta prima la tiene? No, no estáis un montón de medicina. Yo creo que no tiene cura, ¿eh? Tiene tratamiento para controlarlo, pero no cura. Venga, ya. No tiene cura, no tiene cura. Dile a tu primo que tenga cuidado. Una camisa condones. Todas las personas pueden padecer SIDA. El SIDA no se tía. ¿El sexo oral? Escúchame, lo que te gusta a ti. No, no le digan a él porque tú... ¿Pero qué? Bueno, te relajas. Bueno, a ver, el sexo oral está libre de contagios e infecciones. ¿Qué pensáis? ¿Qué verdadero o falso? Hombre, si lo hace cinco no pasa nada, ¿no? Pero dices sin protección, ¿eh? Ah, vale. Vamos a ver, yo creo que tampoco pasa nada. Porque, total, no estás metiendo nada ahí abajo, ¿no? Vamos, que tú arriba lo haces a pelo, vamos. Como contigo, pero yo sí. ¿Qué te gusta? Yo... Yo creo que estoy seguro de que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Coño, una infección de transmisión sexual, ¿sabes? Y por vía oral yo creo que se puede transmitir, ¿no? Sí, sí. Si no tienes protección. ¿Sí? Yo creo que sí, que por arriba también... Sí, yo creo que sí. Pues nada, pues sí, venga. La respuesta es correcta. ¡Bien! El virus del papiloma, el SIDA, la sífilis o la gonorrea se pueden contagiar por sexo oral. Con condón, no hay sustos. Si tenéis dudas, llama al teléfono de información sexual 900 922 040. Punta de Andalucía.